Quienes ubican y transitan por la zona se ven obligados a convivir con el mal olor y otras condiciones de insalubridad provocados por el colapso del drenaje de las aguas residuales. Los comerciantes apostados en el tramo de la avenida explican que hace más de cinco meses denunciaron la situación ante el Departamento de Sanidad del Ministerio de Obras Públicas, pero hasta el momento no se ha resuelto el problema. Eso es como un desagüe de una cloaca, entonces tú sabes que ahí se juntan todas esas aguas, vienen a recalar ahí y no hacen nada, van varias veces ya que han venido y no han hecho nada. Cuando está tapada entonces el agua se devuelve y sale por los respiraderos que tiene. Justo al frente de la intersección donde se produjo la ruptura de las tuberías está ubicada la guardería San Vicente de Paúl. Aunque la directora del centro se negó a dar declaraciones sobre el problema, los vendedores de los alrededores entienden que la salud de los infantes que son llevados al centro se encuentra expuesta. El mes de noviembre ha estado y ahora es que está peor, mira como suben los gusarapos y los mosquitos, que eso es para esos niños que están ahí. Ya pican eso ahí, dice que viene la máquina a joyar, no ha venido. Pidieron a las autoridades poner fin a la situación. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas. Crisa Leidy Madé, 1 más 1.